Bienvenidos, mi nombre es Andrea Solís Blanco, es un gusto que podamos compartir durante unos minutos sobre temas mercadológicos orientados a nuestros agentes de cambio, como lo son las bibliotecas y unidades de información, siendo la comunicación y el cliente factores competitivos para tener éxito. Cabe aclarar que para efectos de esta presentación, el término cliente lo vamos a sustituir por usuario. Presentación del módulo 1, el primer tema que desarrollaremos es conceptos de mercadeo y su aplicación en la gestión de bibliotecas y unidades de información, que corresponde al módulo 1 del curso Mercadeo de Servicios de Información. Entrando en materia, nos planteamos un interrogante, ¿qué es el mercadeo? Según el profesor Philip Kotler, distinguido economista y especialista en mercadeo estadounidense, el mercadeo es un conjunto de principios, metodologías y técnicas a través de las cuales se busca conquistar un mercado. ¿Y qué entendemos por mercado? Es aquel lugar inmenso en donde las personas cambian bienes o servicios por dinero. Estos principios, metodologías y técnicas tienen como propósito primordial la obtención de los objetivos de la organización para satisfacer las necesidades y deseos de los usuarios. El mercadeo busca fidelizar al usuario y posiciona en su mente un producto, una marca o un servicio, haciendo que éste se enamore perdidamente y lo busque como su principal opción. Entiéndase fidelizar como el arte de mantener las relaciones con nuestros usuarios, que pretende establecer un vínculo a largo plazo. El mercadeo parte de las necesidades del usuario. Este es el eje central sobre el cual gira el mercadeo. En tanto se conozca y se estrechen las relaciones con los usuarios, mayor será el éxito de la biblioteca y sus servicios. Solamente como referencia, en las grandes empresas, el área de mercadeo pertenece al área comercial, incluyendo ventas. Entre ellas debe existir una interacción dinámica que tiene como finalidad producir excelentes resultados. Otra forma de definir este concepto es considerar el mercadeo como todo aquello que una biblioteca o unidad de información puede hacer para ser percibida en la comunidad en que se encuentra, es decir, a sus consumidores finales. Todo esto a corto, mediano y a largo plazo. Podemos observar los agentes que rodean el mercadeo en las bibliotecas y unidades de información. Estos aspectos son importantes y deben considerarse cuando se habla de mercadeo. Satisfacción, calidad, ideas, creatividad, relaciones, confianza, servicio, entre otros. ¿Están cada uno de ellos presentes en nuestro quehacer? A partir de lo anteriormente expuesto, vale la pena conocer el panorama actual del mercadeo, en donde se desarrollan las bibliotecas y unidades de información hoy en día. Pues no se puede mejorar y cambiar si no se conoce la realidad en que se vive y su entorno. Conozcamos entonces un poco de esa realidad. Uno de los cambios más fuertes que podemos encontrar es que los usuarios, debido a la evolución de las tecnologías de información, TICS, han modificado sus patrones de conducta, sus gustos y preferencias. Existen en el mercado diversas herramientas para la búsqueda de información. Los usuarios demandan calidad y rapidez en el acceso a la información. Los usuarios están cada vez más informados, lo que genera búsquedas complejas, extensas y detalladas. Existencia de una imagen poco favorable de la biblioteca y del bibliotecólogo. Las bibliotecas y unidades de información no ejercen como unidades de negocio, sino como organizaciones tradicionales en donde la práctica y la rutina son parte de su quehacer. Una unidad de negocio es un conjunto homogéneo de actividades desde el punto de vista estratégico para el cual es posible formular una estrategia común para poder comprender mejor su realidad y así tomar decisiones acertadas. Existe una resistencia al cambio. Si bien es cierto, se observa que algunas bibliotecas y unidades de información han modificado sus patrones de conducta, esta resistencia sigue siendo un comportamiento presente. Ausencia de planes de mercadeo en las bibliotecas y unidades de información, así como las responsabilidades que esto conlleva. Ausencia de presupuesto. ¿Se desconocen los beneficios del mercadeo en el área? ¿Se confunden los conceptos de mercadeo y promoción? Siendo esta última práctica constante de siglos, que no posee elementos de convencimiento y atracción, sino más bien informativos. Esto según Fernández en su artículo, las bibliotecas, espacios culturales en desuso, análisis crítico de las estrategias de promoción. Todo esto nos conlleva a la reflexión, pero sobre todo a validar una vez más el papel determinante que cumple las bibliotecas y unidades de información en la sociedad. Conozcamos algunos conceptos claves del mercadeo. El primero de ellos y sobre el cual se aporta el mercadeo es el de necesidades humanas. Son estados de carencia que se logran percibir. Existen necesidades físicas como alimentación, ropa, seguridad, sociales, afecto, pertenencia e individuales, conocimiento y autoexpresión. Deseo es la forma en que se adoptan las necesidades humanas, influidas por la cultura y la personalidad de cada ser humano. Está orientada a los gustos y preferencias del individuo. Demanda son todas aquellas exigencias que producen satisfacción y valor al individuo, a cambio de su dinero. Esto en términos del mercado. Producto, todas las personas satisfacen sus deseos con productos y servicios. A partir de esto, un producto es cualquier cosa que encontramos en el mercado y por ende satisface una necesidad. Servicio, es cualquier actividad o beneficio que satisface necesidades. Su característica principal es la intangibilidad. Es algo que no se percibe físicamente, pero se sabe que está ahí. Por ejemplo, el depósito en un banco, el servicio de referencia en la biblioteca, entre otros. A través del tiempo, el concepto de mercadeo ha evolucionado. En sus inicios, se orientó exclusivamente al producto, posteriormente al consumo de ese producto y sus ganancias, es decir, se orientó a la venta. Ambas orientaciones se concentraron en satisfacer las necesidades de la empresa. Posteriormente, se dio un cambio y su orientación fue hacia el mercadeo, conjunto de principios para conquistar el mercado. Por último, su orientación se dio hacia el mercadeo social, dedicado a diseñar estrategias para cambiar la conducta de las personas. Estas últimas orientaciones se concentran en las necesidades de los usuarios, objeto de atención para las bibliotecas y unidades de información. He observado claramente que el mercadeo posee una serie de beneficios para todas las bibliotecas unidades de información, que deben explotarse para mejorar el posicionamiento de las mismas y así incrementar su uso. Al involucrar todo un proceso de análisis del mercadeo, permite conocer a los usuarios reales y potenciales. Es posible detectar usuarios insatisfechos para aplicar mejoras oportunas. Permite diseñar productos y servicios que aportan valores agregados al usuario. Promociona los servicios convenciendo y atrayendo al usuario. Establece herramientas efectivas de comunicación. Permite establecer una relación efectiva con los usuarios para satisfacer sus deseos, necesidades y demandas. Establece el valor de la biblioteca o unidad de información. Le permite al bibliotecario posicionar a la biblioteca en la mente del usuario como la principal opción de búsqueda y acceso a la información. Las bibliotecas y unidades de información deben ser consideradas como unidades de negocio que aportan un valor muy importante dentro de la sociedad, pues forman personas. Por lo tanto, deben conocer las necesidades de los usuarios de las comunidades que sirven. Satisfacer esas necesidades mediante servicios y productos innovadores y de calidad, los cuales los usuarios de los usuarios deben ser estratégicamente administrados mediante una filosofía de mercadeo SMART. Estratégico, medible, cuantificable, realista y con un tiempo definido. Recordemos que a todos nos agrada que nos traten de la mejor manera en cualquier lugar que visitemos, por lo que es nuestra responsabilidad tratar con excelencia a nuestros usuarios para que así regresen a nuestras bibliotecas. Háganoslo sentir como en casa. Les recuerdo que podrán observar esta videoconferencia o consultar el material en la plataforma de aprendizaje. Mi nombre es Andrea Solís, bibliotecóloga. Fue un gusto compartir con ustedes estos minutos mercadológicos. Nos vemos en el siguiente módulo.